Vamos a ver cómo se da la rueda, pero como veis he quedado dispuesto. Vamos a ver cómo se da la rueda. Vamos a ver cómo se da la rueda. La situación en los pantanos de cabecera no ha mejorado, sino todo lo contrario. Lo que ha ido ha sido empeorando de forma progresiva, porque este año ha sido un año excepcionalmente seco. Un año que además se prevé que sea el primero de otros cuatro años más de sequía. Nosotros tenemos la esperanza de que esto no sea así, porque desde luego si tenemos la perspectiva de afrontar cuatro años de sequía con los pantanos de cabecera, como los tenemos hoy en día y con la situación en la que se encuentran hoy en día, desde luego las esperanzas y las previsiones son completamente devastadoras. Estamos acostumbrados a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ese presidente que tenemos en funciones, apruebe trasvases para cambiar agua por votos. La semana pasada hicieron un verdadero despliegue en estas dos últimas semanas, tanto miembros del Gobierno como la señora Cospedal, el secretario de Estado de Medio Ambiente, la ministra de Agricultura hicieron un verdadero despliegue en Murcia, después de que se aprobase el último trasvase, para ir aprobando medidas que incluso complementaban el trasvase Tajo Segura con la previsión de un nuevo trasvase desde el Júcar de hasta 80 hectómetros cúbicos. Es decir, que las prospecciones o las perspectivas que tiene el actual Gobierno de España, que está en funciones, es seguir llevándose el agua de Castilla-La Mancha y negando el legítimo desarrollo que tienen todos los castellanos manchegos a su desarrollo económico.